¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Me quería hacer una caga terrible, ¿no? Cuálgo, compramos puente, cuálgo Aguanta el top, aguanta el top, escapa, escapa aguanta el top, queda muy poco Remata, no sé, aguanta el top Con free, para arriba, con free, para arriba No, ese lo di Ese lo di Ah, ese lo aguanta el top No No, 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 falta uno, ¿cierto? El top 22 total ¿Viste lo que le dicen? Yo lo voy a ver, no Ah, esa escopeta, es que chulo